Gracias por ver el video 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 ser atractivas para una serie de sectores de la población española. Hablando con un amigo antes de este encuentro de hoy, incluso me permití decirle, es un poco como cuando vas a explicar una lección y no piensen ustedes en ninguna especie de petulancia al estilo de Pío Garoja, no voy a decir eso. Piensen ustedes que ya algunos tienen más conocimiento de lo que voy a decir. Estupendo, porque así están preparados para entender mejor y opinar mejor sobre lo que voy a decir. No va a haber alteraciones, porque todo estaba muy pensado, pero sí desarrollos minuciosos a veces de cuestiones muy importantes. Hola, Maite Logreiro de Es Radio. Me gustaría dos preguntas a Santiago Abascal. Perdón, aquí. Gracias. A Santiago Abascal me gustaría conocer si creen que han cumplido su objetivo inicial, que se marcaron con la moción de censura, a la vista de todo el revuelo que se ha generado en torno a las discrepancias que existen entre Vox y entre su candidato a la moción de censura, si realmente consideran que ahora mismo el Gobierno, después sobre todo de escuchar ayer a Pedro Sánchez como sonreía al ser preguntado por la moción de censura, si consideran que está siendo censurado, que está ahora mismo en un apuro después de la moción de censura. Si han conseguido su objetivo y sobre todo también si los españoles están entendiendo y especialmente y en concreto sus votantes exactamente las intenciones que se han marcado con esta propuesta. Y a Ramón Tamames, bueno, ha dicho que va a desarrollar algunas iniciativas, no sé qué aspectos o puntos cree que es necesario cambiar del discurso que hemos conocido a través de la filtración. Gracias. Yo también sé sonreír como el señor Sánchez. Es más, el señor Sánchez sabe sonreír incluso cuando no está contento. Lo hemos visto en el Parlamento durante toda esta legislatura. Nosotros hemos cumplido con lo que hemos prometido de manera fiel, de manera exacta. Y curiosamente, hemos sido sometidos a una crítica tremenda precisamente por cumplir con lo que habíamos prometido. Y se ha querido generar una gran confusión mediática, en muchos casos dirigida políticamente contra esta propuesta de Vox, que lo que busca es poder representar a muchos más españoles que los que votan a Vox. A mí me sorprende que los medios de comunicación conozcan mejor a los votantes de Vox que los propios dirigentes de Vox. Lo digo porque antes se ha lavado su sagacidad, pero en esto no puedo hacerlo. Yo llevo escuchando mucho tiempo a muchos medios de comunicación y muchos editoriales en los que se ha decretado la muerte política de Vox. Y eso no se produce. Nosotros representamos a nuestros votantes, sentimos su aliento, sentimos su apoyo y a veces tenemos que explicarles las cosas mejor ante la ceremonia de la confusión. Pero estamos realmente tranquilos, convencidos de que hemos cumplido con nuestra obligación y sobre todo, como he dicho al principio, porque de alguna manera ya había contestado la pregunta. Nuestra obligación en este caso está muy por encima de representar simplemente a nuestros afiliados, simplemente a nuestros votantes, sino que nuestra obligación es tender la mano a muchos españoles que sin ser de Vox, piensan como Vox, piensan como don Ramón Tamames, que hace falta un cambio de rumbo en España y que la herramienta constitucional de la moción de censura es una herramienta adecuada. Personalmente creo que lo tengo muy claro. Puede haber discrepancias, evidentemente, sucede en muchos casos en cualquier tipo de relación, pero hay coincidencias muy importantes. Y yo me siento a gusto en una moción de censura en la que me presentan 52 diputados de Vox porque coincidimos en lo esencial políticamente. Es decir, la defensa de la unidad de España, artículo 2, sobre todo de la Constitución, defensa de la monarquía parlamentaria, que tiene la importancia, además, que mucha gente no se da cuenta, de que sin un rey seguramente España sería mucho más difícil. Que la monarquía en España une a pueblos muy diversos, con aspiraciones muy distintas y que ese pegamento de la zarzuela, por así decirlo, es importante. Empezando por los propios vascos y sus iglesias judaderas en la ría del Nervión o en el resto del País Vasco. Y luego la cuestión de la bandera también. La bandera que empecé apreciando hace mucho tiempo, cuando estaba en el PC. ¿Por qué? Porque se nos propuso una legalización dentro de una posibilidad de monarquía parlamentaria y bandera. Y yo sigo respetando aquello y renovado porque creo que no es la bandera de Franco, es la bandera de Carlos III, la más antigua de Europa, más antigua que la francesa, naturalmente, y más antigua que la definitiva de los Estados Unidos. La bandera de Carlos III representa a España en su historia universal, sobre todo de lo que hoy es los pueblos iberoamericanos, con una marina extraordinaria que dio la bandera al resto de las Fuerzas Armadas y luego al país. Por lo tanto, son tres cosas importantes que nos unen y que, como se ha dicho, efectivamente no se comparte por los 350 diputados del Congreso. Por eso hay algunos que quieren romper España o que quieren marcharse, y nosotros coincidimos en esto porque estamos muy encantados, podríamos decir, de estar en España y de procurar que funcione mejor y que sea una verdadera madre para todos. Gracias, en ese sentido. Gracias. Buenos días, Josué Cárdenas para Periodista Digital y 7NN. Profesor, aquí, por aquí. Quería hacerle dos preguntas al profesor Tamames. Por un lado, nos ha quedado clarísimo por parte del partido Vox que usted no es de Vox y hemos visto tanto las discrepancias como lo que usted le une a Vox. Pero quería preguntarle, ¿Vox es el partido con el que más afinidad tiene dentro del arco parlamentario o hay otro partido con el que también usted siente simpatías? Y la segunda pregunta es, ¿qué piensa de la persona que tiene al lado, de Santiago Abascal? Muchas gracias. Perdón. Santiago me merece mucho respeto. Mucho respeto porque ha estado en el frente político más duro que hemos tenido en los últimos 50 años. Los años del plomo. Ha tenido un comportamiento ejemplar en todos esos aspectos y ha tenido la valentía de montar, de proponer, de ordenar y de conducir un grupo de 52 diputados que me han escogido como candidato y yo le tengo un inmenso respeto. ¿Discrepamos en cosas? Pues es posible, como en cualquier momento. Pero lo principal ya se ha dicho, las coincidencias y sobre todo que están intentando, espero que lo logren con mi ayuda, ofrecer al país una visión de cómo está actualmente sin parcialidades partidistas en temas económicos, culturales, en temas laborales, en cuestiones de política exterior. Todo eso es una gama de cosas importantes que me han pedido que estime qué más esfuerzo se puede hacer. España es un país de gran imaginación. Tenemos gente preparada en todo, pero desaprovechamos nuestros recursos. Incluso hay algunos que hacen lo posible para que no se aprovechen y se produzca un deterioro de la nación. En ese sentido creo que la moción puede venir muy bien para esclarecer algunas cosas. Eso intento por lo menos. Gracias también. Sí. ¿Qué tal? Ángela Vera, de la Sexta. Aquí. Quería hacer un par de preguntas a usted, profesor. La primera, si sigue usted pensando que el cambio climático es una realidad de la que no se ha enterado Vox y si también sigue pensando que España es una nación de destinaciones y si se va a reunir hoy con BATET con la presidenta del Congreso, si lo ha solicitado reunirse con BATET hoy. Y también si se ha reunido con BATET, si se va a reunir. Y también quería preguntar a la señora Bascal que qué le parece que Ramón Tamames comparta los objetivos de la Agenda 2030 que ustedes tanto critican y si va a insistir a Feijó en que cambie de la abstención al voto positivo en esta en esta moción de censura. Gracias. Empiezo yo si no hay problema. Ha preguntado al profesor Tamames por dos discrepancias y a mí por otra. He hablado de ello al inicio de la comparecencia. Hemos presentado al profesor Tamames precisamente porque es independiente, porque puede representar a españoles mucho más allá de los que represento yo. Si quisiésemos presentar a alguien que defendiese el programa político de Vox, pues me habría presentado yo. Pero buscábamos una figura independiente. Yo no soy una figura independiente. Quien pregunta tampoco. Nosotros no podríamos ser los candidatos. Ramón Tamames perfectamente puede representar ese papel. Por lo tanto, en relación con las cuestiones de discrepancia pueden preguntarlas todas las veces que quieran y hasta con volteretas, pero no anulan el argumento y la posición de Vox. Precisamente el valor de esta iniciativa es que hemos presentado a un español independiente, a un español que puede representar a muchos más españoles de los que representa Vox. Vox. A propósito del calentamiento global, pues efectivamente hay espectro de toda clase de aproximaciones y están los negacionistas que piensan que eso no existe, etc. Yo me he molestado también, no he molestado en ningún sentido, sino que sentido de ocuparme, ocuparme de ver qué opinan también los miembros de Vox. He visto una encuesta, por ejemplo, en la que el 80% de los afiliados a Vox están pensando en que tenemos un problema con el alza de las temperaturas del planeta. Se llame eso calentamiento global o como se quiera llamar, porque hay mucho también de semántica y la semántica a veces cambia el sentido de aproximación. Bueno, pues el 80% de los afiliados, insisto, están por una política ambiental importante. Y luego, además, yo he visto en los papeles que he podido manejar qué inquietud por temas de la tierra y del agua. En el agua están en contra completamente del gobierno. La señora Rivera ha decidido cerrar los regadíos. ¿Pero por qué? Si los vamos a necesitar más que nunca. Bueno, pues ahí hay un plan de regadíos elaborado por Vox que por lo menos hay que prestarle una atención seria. Y luego en los incendios forestales. Bueno, el año pasado ardieron 260.000 hectáreas. Es un récord del que no podemos estar orgullosos. Hace falta más inquietud del gobierno de la nación. No dejar todo, como se dice a veces, para la administración de las comunidades autónomas. Por encima está la nación. Y la supervisión nacional es muy importante. Y eso está muy abandonado. Y la unidad militar de emergencia, que es un ejemplo, a veces es rechazada en determinadas comunidades porque es española. Eso no se puede tolerar. Me llamó hace tres días. Estuvimos hablando tranquilamente. Ya nos conocíamos naturalmente también. Y podremos hablar de algunos temas de logística de las sesiones. De las sesiones que espero que no se le alarguen mucho a ustedes. Yo tengo mucha paciencia para escuchar porque soy profesor. Gracias. Sí, ahora. Sí, muy buenos días, profesor Vito Quiles. Para EDA TV. Yo quería preguntarle si cree que algunas personas del círculo mediático político están interesadas en enfrentarle a usted con Vox para deslegitimar el instrumento constitucional de la moción de censura y así proteger a Pedro Sánchez. Muchas gracias. Bueno, puede haber interesado. Es una pregunta no personal de momento. Pero lo que sí digo es que ya hemos hablado bastante de este tema. Hay unas afinidades políticas importantes que son las constitucionales, que no es poco en España, que no es poco. Incluso hay gente que dice que no hay que obedecer la Constitución porque no la han votado. Pero bueno, y entonces la Constitución de Estados Unidos de 1787, si me encuentran ustedes, alguien que haya votado que esté vivo, les doy un premio. La Constitución es el pacto que se acordó en el 78 y que mientras no se reforme con el título décimo, sigue vigente. Así que reformas de la Constitución, sí, pero hace falta el pequeño detalle del 66% a favor, naturalmente. Entonces yo creo que por ahí van las cosas que usted plantea. Es decir, tenemos una perspectiva de todo. Vamos a seleccionar los temas más importantes y quizá más urgentes pensando en esa convocatoria inmediata de las Cortes Generales, de las Cortes Generales para el 28, coincidiendo con las autonómicas y las municipales. Buenos días. Pilar de la Cuesta de Europa Press aquí. Buenos días. Quería preguntarle por unas declaraciones del profesor Tamames, no por la contradicción con Vox, que ya ha quedado clara que la asumen, sino si cree que los votantes de Vox entienden que presenten a un candidato que define a España como una nación de naciones, porque Vox, uno de sus discursos principales es en contra del Estado de las Autonomías. Y luego el candidato, saber qué hace tan urgente la necesidad de convocar elecciones generales seis meses antes de la fecha ordinaria, que sería en el mes de diciembre. ¿Qué puede pasar en estos seis meses que haga tan perentorio convocar antes las elecciones generales? Muchas gracias. Bueno, también la nación de naciones. No, pero era para mí el primero. En esas mismas declaraciones también dijo que España era una supernación. Yo las comparto plenamente. España ha sido un imperio. De hecho, ha habido una referencia del profesor Tamames hoy mismo a la Constitución de Cádiz como reunión de los españoles de ambos hemisferios, la nación española como reunión de los españoles de ambos hemisferios. España es una cosa muy grande. Evidentemente no compartimos alguna otra definición y no la comparten nuestros afiliados, pero sí quiero decir que probablemente la comparte el Partido Popular y sus dirigentes, porque se han referido a España en términos muy similares, hablando de la plurinacionalidad. Lo digo porque lo que ustedes han conocido de lo publicado en el día de ayer es que en la intervención se van a pedir, por ejemplo, elecciones el 28 de mayo y que se considera que España está deslizándose por la pendiente de una autocracia absorbente. Estas dos cosas las ha planteado el señor Feijóo y se ha referido a España cuando ha visitado Cataluña, también con esa perspectiva de la plurinacionalidad que nosotros no compartimos. Digo esto porque quizá, una vez que han conocido las líneas maestras del discurso, deberían reflexionar sobre el sentido de su voto. ¿Por qué van a abstenerse ante una intervención, ante un dictamen, ante un diagnóstico como el del profesor Tamames, que en gran medida coincide con sus planteamientos? Su pregunta vuelve a dar la razón a Vox. Nosotros hemos presentado a un español independiente que no piensa como Vox en muchas cosas, pero nosotros le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación porque creemos que ha sido un gesto de valentía y estamos muy orgullosos de haber tomado esta decisión y de haber cumplido con nuestra palabra. La segunda cuestión. ¿Qué hace tan urgente adelantar las elecciones seis meses? ¿Que la fecha ordinaria sería en diciembre? Bueno, pues sencillamente que se resume en una frase latina que entiende todo el mundo, ¿no? Tempus fugit, el tiempo pasa. Y realmente el tiempo también lo podría decir un anglosajón. Time is gold, el tiempo es oro. No podemos perder más tiempo en toda una serie de situaciones que no son lo mejor para el país, para la nación. No podemos seguir permitiendo con lo que pasa en Cataluña con el idioma español que por lo menos es cooficial, cooficial y sin embargo está tratado como una jerga que hay que expulsar. Y no podemos tampoco pensar que vamos a seguir viendo situaciones de solidaridad económica y de, digamos, por ejemplo, en el País Vasco ahora se quieren quedar con la caja única de la seguridad social. Pero ¿de dónde acá se va a permitir que una comunidad se lleve lo que es el patrimonio de todos los trabajadores y empresarios de España? No se puede permitir tampoco. Y está a punto de consagrarse seguramente. Se van a consagrar en los últimos momentos, en estos últimos meses, con el aura de Europa, se van a consagrar toda una serie de decisiones. Bueno, el artículo de la Constitución que se quiere cambiar también por aquello de los incapacitados, etcétera, etcétera, y aprovechar para convertirlo en un instrumento de secesión. Y por rendir nuevas glorias a Europa, España puede caer en un tratado con Gibraltar, o mejor dicho, con el Reino Unido sobre Gibraltar, que sea vejatorio. No es un momento de invocar tanto el Tratado de Utrecht como que en el siglo XXI puede haber una colonia europea como Gibraltar. Es una vergüenza. Y eso es lo que hay que tratar de conseguir en Europa, fuera a las colonias. Naturalmente fuera a las colonias, Gibraltar para adentro. Profesor Tamames, aquí. Patricia Sanz para El Toro Televisión. Yo quería preguntarle una cuestión un poco más reflexiva. En un momento tan dividido como tenemos nuestro arco parlamentario, que es casi como un reino de taifas, ¿cree usted que es posible ese consenso entre las fuerzas parlamentarias que usted representa del proceso constituyente? Y para Santiago Abascal, durante los últimos días hemos conocido esas encuestas que siguen dando una bajada a Vox. Sin embargo, hoy mismo, desde su equipo se nos ha trasladado que se han incrementado el número de afiliaciones a su partido hasta las 153 semanales. Es cierto que usted ya ha dicho que la moción de censura va destinada a muchos más que a esos cuatro millones de españoles que les votaron, pero la pregunta es muy clara. ¿Cree usted que está siendo positiva la repercusión estos últimos días de la moción de censura para ustedes? Gracias. Empiezo por el final. Nosotros no tomamos las decisiones pensando en la rentabilidad. Tomamos las decisiones por convicción. Por lo tanto, no estamos en esos cálculos. Es normalmente el mundo mediático el que parece que tiene esa preocupación, mucho mayor que la de Vox, pero solo con un objeto, que es el de desacreditar cualquier iniciativa de Vox. Yo estos días he leído en los medios de comunicación titulares gigantescos a todo trapo en las portadas que decían batacazo de Vox porque en alguna encuesta que publicaban había perdido tres décimas. Realmente es sorprendente. El titular era batacazo de Vox. Vox perdía tres décimas, otros partidos bajaban mucho más y ponía batacazo de Vox. Vuelvo a lo que he dicho al inicio de mi intervención. La muerte de Vox ha sido certificada por nuestros oponentes políticos y por gran parte de los medios de comunicación aquí presentes de manera sistemática y va a seguir siendo certificada antes y después de esta moción de censura. Los titulares, los editoriales de la moción de censura están escritos. Están ya escritos y aún no se ha producido la moción de censura. El problema es que ese tipo de predicciones no coinciden con la realidad. Entonces nosotros estamos muy tranquilos. Es más, estamos más tranquilos que nunca. Porque hemos demostrado la fortaleza que no ha demostrado ningún grupo político de reciente creación en España en la última década. Hemos sido machacados a diestro y siniestro. Y aquí estamos. Y además aquí vamos a seguir. Porque hay muchísimos españoles que necesitan que sigamos y que se sienten representados. Yo estos días, cuando leo las informaciones que publican sobre la moción de censura, sobre el profesor Tamames, extraordinariamente críticas. Yo también me pregunto, ¿esto será la realidad? Pero cuando salgo a la calle, y yo sí salgo a la calle, sin escenarios organizados, no me encuentro eso. Me encuentro una cosa muy distinta. Pero vuelvo al inicio. Da igual, me podría encontrar el reproche. Lo que hacemos, lo hacemos por pura convicción. Y así va a seguir siendo Vox, mientras los que estamos aquí estemos al frente de su dirección. El consenso de los años 70 es muy difícil. Aquello fue un fenómeno histórico formidable y me permitirán que me refiera en el discurso de la moción a ese tema. Me voy a desferir. Fue un caso único en la historia. Y los españoles podemos estar muy orgullosos de haber dado una solución importante que ha durado muchos años y que tiene que seguir durando. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el consenso es la posibilidad de ponerse de acuerdo sobre las cuestiones principales, aunque se difiera en otras. Y ahí nos pusimos de acuerdo en las instituciones que he mencionado antes. Y entonces, ¿este consenso se puede conseguir hoy? Pues muy difícil, repito. Precisamente lo que hay que plantear es que por lo menos los partidos constitucionales y por orden de escaños son el Partido Socialista, el PP y Vox, que los tres partidos nacionales que reconocen la Constitución plenamente, pues hagan una declaración conjunta. No se trata de un pacto preelectoral ni postelectoral, una declaración conjunta que la gente sepa lo que vota, que no está votando un gobierno Frankenstein. Y la frase no es mía, es de Rualcaba. Un gobierno que hace ponerse pensativos a los socios del Partido Socialista, como decía ayer Alfonso Guerra en su artículo, que están pesarosos. Pesarosos porque esto no es el Partido Socialista. Está pactando con antiguos derivados del terrorismo y está pactando con separatistas. Y eso no es socialismo. Bueno, ¿me escucha? Buenos días. Una pregunta para el señor Abascal. Ya sé que ha dicho que el profesor Tamames es independiente, pero yo quería preguntarle si, con el discurso que hemos leído de los medios de comunicación, usted lo suscribe íntegro o en líneas generales y si añadiría alguna idea más. Y al profesor Tamames querría preguntarle… Estoy aquí, aquí. Sí, profesor Tamames, quería preguntarle si usted cree que este gobierno es el peor de la historia y si cree también que los medios de comunicación han descontextualizado sus palabras en las entrevistas que ha ido dando. Bueno, en relación con el borrador publicado, perdónenme que no me leo ni los borradores de todos los discursos ni todo lo que ustedes publican. Para mí es absolutamente suficiente, más que suficiente, la coincidencia en que en España hace falta un gobierno que respete la separación de poderes, que respete la Constitución, que recupere la senda de la prosperidad, que defienda la unidad de España y el interés general y no esté condicionado por intereses particulares, regionales o de partido. Lo demás es irrelevante. Nuestro voto va a ser a favor, únicamente con esa coincidencia. Y pedimos al resto de diputados de la oposición que reflexionen. Quedan unos días hasta la celebración de la moción de censura, que lean esos borradores, que escuchen atentamente al profesor Tamames. Va a haber una gran coincidencia entre el diagnóstico y las propuestas que hace con una mayoría parlamentaria muy superior a la que representa Vox. Eso es lo importante y nosotros no vamos a mirar otra cosa. Estamos haciendo algo grande y no vamos a mirar cosas pequeñas en este momento. Y sobre el tema del gobierno, yo recordaría una frase de don José Ortega Gasset, que siempre vienen bien las frases de Ortega, resumen muy bien. Él decía la política es exageración y muchas veces en las dialécticas políticas y se introducen temas que desorbitan a veces la realidad. Razonablemente podríamos decir, porque tampoco es echar las patas por alto ni similar, sino sencillamente subrayar frases. Yo no estoy seguro de que sea el peor de los gobiernos de los últimos 80 años, pero es uno de los peores. No, yo creo que no. Yo creo que, claro, las palabras tampoco son… ¿Se acuerdan ustedes aquella moda del estructuralismo francés que nos llegó con el idioma que rompió todos los anteriores, precedentes, etcétera? Los sintagmas, etcétera. Las palabras tienen varias acepciones y, sobre todo, también dependen del tono en que se pronuncie. Y yo creo que ha habido una convivencia razonable entre el candidato y sus proponentes. Bueno, hay discrepancias, sí, pero yo creo que muchas de esas discrepancias son cuestión de futuro. Yo estoy convencido de que… porque he escrito cuatro libros sobre medio ambiente y sobre temas climáticos, etcétera. Yo estoy seguro que casi todos los españoles coincidirán dentro de diez años que ese problema mundial es el primero que tenemos por delante de todos, seguramente. Pero es una cuestión de ir convenciendo. Gracias. Buenos días. Marina Lías, de Voz Populi. Hasta hacerle la propuesta a Ramón Tamames barajaron otros nombres e hicieron otras propuestas. ¿Cuáles son los principales motivos por los que rechazaban esa iniciativa el resto de candidatos? Y luego otras preguntas para el señor Tamames. Hasta aceptar la propuesta que le hizo Vox se tomó su tiempo y me gustaría saber cuáles son los principales desmanes que ha encontrado usted en el gobierno de Pedro Sánchez para dar el paso, puesto que usted habla de una autocracia absorbente. Por último, se ha… sí, se ha hablado mucho de su edad, ¿no?, de los 89 años que tiene y se le ha criticado incluso. Se han llegado a mofar en varias tertulias sobre este asunto. No sé si quiere aprovechar para responder a todos aquellos que no entienden su decisión por este asunto puntual. En primer lugar, en la pregunta bienintencionadamente hay un prejuicio de los españoles que rechazaron la oferta de Vox. Nosotros no hemos dicho que nadie la rechazó. Nosotros no hemos comunicado otros nombres. Y así va a seguir siendo. Nuestro candidato a esta moción de censura es el profesor Tamames y estamos más que satisfechos y orgullosos de que sea así. Y en relación con la otra cuestión, contesta el profesor Tamames. La otra cuestión, la otra cuestión, recuérdamelo, por favor. La de la autocracia absorbente y los problemas van a ir al gobierno. Sí, son temas precisamente de esas hojas filtradas, ¿no? Me permitirán que en vez de una versión atrasada y primaria, en cierto sentido, exponga aquí el día, el martes próximo, una versión última actualizada, que son casi los mismos temas, pero mucho más elaborados. Entonces, es una cuestión que aclararé entonces. ¿Y qué decirle más de...? Sobre su edad. Sobre su edad. Ah, mi edad. Bueno, si... Desgraciadamente, la edad es un tema que se cura solo. Lo saben ustedes muy bien. Yo espero tener todavía un tiempo para disfrutar de esta vida que nos regaló la Providencia. Pero depende de cómo lo sienta uno. Yo me encuentro por dentro, se lo quiero decir de verdad, tan ilusionado con los cambios que puede haber en España, como cuando tenía 17 años y llegué a la universidad. Era una universidad muy distinta, de 70 mil personas, ahora hay casi dos millones, con unos catedráticos impresionantes que habían sido salvados, hay que decirlo también, de las depuraciones de la guerra. Fantásticos. Y nos inculcaron unos principios formidables. Me acuerdo de Garrigues o de Guasp o de otros muchos catedráticos. Bueno, pues, esa ilusión que yo tuve al volver, mejor dicho, al entrar en la universidad, la siento hoy, cuando salgo de casa y digo hoy, habrá que hacer algo interesante que merezca la pena, que merezca la pena seguir viviendo. Y eso no se lo pueden quitar a nadie y es lo que queremos que tengan todos los españoles, la oportunidad de seguir viviendo en un país interesante y que se mueve. Porque aquí hay muchas cosas que se podrían hacer y no se hacen, por desidia, por ignorancia y por componenda. No, no, no es un meeting, esto no es un meeting. Es una cosa bonita. Sí, así. ¿Qué tal? Buenos días, Paloma Esteban, del Periódico de España. Aquí, sí, dos preguntas para el señor Abascal. Bueno, sí, aquí estoy. Empiezo por aquí, Paloma Esteban. Señora Abascal, dos preguntas. Usted ha insistido aquí en que es normal que existan discrepancias porque usted no buscaba un candidato que fuera de Vox, pero no sé si una cosa es que existan discrepancias y otra es que se exhiban tan insistentemente en distintos medios de comunicación. Le quería preguntar si en estos días en los que el candidato ha concedido tantas entrevistas, usted ha sentido un cierto malestar por esa sobreexposición mediática. Y luego también preguntarle qué sería un éxito para usted la semana que viene, porque las mociones de censura se presentan con un candidato para quitar al gobierno que está, que llegue otro. Usted sabe que los números no dan. Me pregunto qué va a ser para usted un éxito al fin del debate. Y una pregunta muy breve para el candidato, para el señor Tamames. Le quería preguntar si usted se plantea de aquí al martes telefonear, ponerse en contacto con el señor Feijó, al que conoce, para pedirle que se replantee, formalmente, pasar de la abstención al voto afirmativo. Gracias. Pues precisamente yo he sentido bienestar leyendo la entrevista del periódico de España al profesor Tamames, porque a pesar de la insistencia en buscar las discrepancias, ha sido una entrevista publicada íntegramente y equilibrada. Sabemos que ha habido otras entrevistas donde se manifestaba alguna discrepancia con Vox y eso era lo único que salía reflejado, lo único que salían los titulares. Es decir, ese es un malestar, entiendan que lo digo de manera general y, por favor, siéntanse excluidos todos los que quieran, un malestar que han pretendido ustedes, pero que no han logrado. Nosotros estamos realmente muy tranquilos. Hemos logrado el objetivo que buscábamos presentando a un español independiente. Hemos cumplido con nuestra obligación y, por lo tanto, no vamos a hablar en términos de éxito. ¿Cuál sería el escenario deseable? Que una mayoría parlamentaria permitiese un cambio de gobierno el martes. ¿Es verdad? Que es un escenario lejano. Después de eso, ¿cuál sería el siguiente escenario deseable? Que los otros diputados de la oposición reflexionasen y, sobre todo, quisiesen que practicasen su moderación. Porque Vox es un partido muy radical, ya lo saben todos ustedes, hay otros que dicen que son muy moderados, pero ni siquiera escuchan una intervención antes de decidir el sentido del voto. Sería muy bueno que lean estos borradores, que escuchen con atención la intervención del candidato a la presidencia del gobierno y, después, que piensen si no deben cambiar el voto ante una tesitura que es la de elegir entre la continuidad del gobierno o un cambio de rumbo para España. Y la siguiente cuestión es... Hay un momento que se dice, ¿no?, en los partidos de competición. Entonces, me parece que ya no hay lugar a esa llamada, pero sí habrá alguna cosa sobre la que reflexionar al final del discurso de la propia moción de censura. Naturalmente, el sueño que reflejaban algunos por este lado de la sala, el sueño de una nueva coyuntura de consenso siempre permanece, aunque sea difícil. Pedir el consenso no es nada malo, sobre todo para algunas cosas importantes y por los que respetan las constituciones. Esa es la condición sine qua non, que respeten la constitución. Gracias. Yadson, de última pregunta, disculpa. Hola, buenos días. Aquí, en fondo. Soy periodista turco, Shen Hanboleli, corresponsal de Agencia Anadolu, aquí en Madrid. Una pregunta, profesor Tamames. Una pregunta muy simple. ¿Usted piensa que el día 22 será nuevo el presidente del gobierno? La improbabilidad no es absoluta, porque hay 52 votos favorables que podrían crecer. Y a mí me gustaría que fuera secreto el voto. Creo que es a mano alzada, pero si fuera secreto seguro que tendríamos bastantes más votos, espero, por lo menos esa es mi ilusión. No tanto el ser presidente del gobierno, sino contribuir a una clarificación de lo que los españoles ven en su país. Lo uno con las anteriores palabras. Lo que podría ser este país si hubiera más unión y más interés en la patria. En vez de tener siempre la cosa de me están inculcando y entrando en mis competencias autónomas, no nos gusta que quiten, nos gusta que quiten a la Guardia Civil de Navarra, cosas así. Todo eso. Si no tuviéramos esas historias, seríamos casi el primer país del mundo. Casi. Señor Tamames, por favor. Permite, señor Tamames. Levanto la mano desde que empezó la rueda de prensa y le doy la palabra. Personalmente, si vienes aquí... Personalmente, si vienes aquí... Personalmente, si vienes aquí... Compá stereo… Personalmente, si vienes aquí... Personalmente, si vienes aquí, si vienes aquí... Personalmente, si vienes aquí... Personalmente, si vienes aquí... Pi'an Kaybe иты weaknesses Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.